Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miércoles 24 de mayo, miércoles 24 de mayo, y aparece un desplegado en todos los medios de comunicación impresos, en todos los periódicos de circulación nacional, que dice, basta ya. Se lo vale, se lo vale. Este es el periódico, todos los periódicos traen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Basta ya. Ya, a ver si me ven ahí en Periscop, sí. Basta ya. Pero yo creo que tiene muchas, deja muchas dudas, basta ya. Basta ya. Recordemos de que recientemente yo le decía de la libertad de expresión, y en cuanto a la libertad de expresión, Freedom House, es una empresa estadounidense que se dedica única y exclusivamente a hacer encuestas. En Freedom House habla de la libertad de expresión o la libertad de prensa en nuestros países, en los países de América Latina. Y pone en primer lugar, coloca en primer lugar a Costa Rica. En segundo lugar va a Canadá, en tercer lugar va a Estados Unidos, cuarto lugar Uruguay, quinto lugar Chile. Y vienen así los demás países. Pero en la parte final, son tres cajones. Este es el cajón de los, de los que sí hay libertad de expresión. Otros en donde tantita y tantito. No especifica con exactitud qué. Pero el tercer cajón dice, no hay libertad de expresión en México. No hay libertad de expresión en Honduras, en Ecuador, en Venezuela y en Cuba. Esta empresa es estadounidense. Pero cuando Freedom House, usted lo puede buscar ahorita el link, y se va a dar cuenta de que a eso se dedican. Cuando Freedom House saca esta información, pareciera como que el gobierno mexicano no reacciona. Yo no he visto a Eduardo Sánchez criticar o decir que no está de acuerdo. No he visto a Peña decir que no es cierto, que al contrario, que aquí lo que nos sobra es libertad de expresión. No he visto a nadie. Eso quiere decir que no hay libertad de expresión. ¿Por qué no hay libertad de expresión? Por la sencilla razón de lo que dice el Washington Post. Dice, en México se matan a los periodistas. En México se mata la libertad de expresión. Yo diría que no hay necesidad de matarlos. Con vetarlos es más que suficiente. Muchos de nosotros no podemos ir a los medios tradicionales. ¿Por qué no podemos ir a los medios tradicionales? Por la simple razón de que lo tenemos prohibido. Estamos como semivetados y estamos como vetados, pero que nadie nos dice exactamente la verdad. Siempre nos dicen, ah, te hablamos, eh, te hablamos, 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 y eso quiere decir que estás vetado. ¿Por qué vas a estar vetado? Fíjese que yo estaba preguntando a qué se refieren con esto. El gobierno está a punto de salir, el gobierno está a punto de concluir, y pareciera como que no se han dado cuenta que tienen que hacer un control de daños. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo 4 de junio? Bueno, fíjese, le digo lo que aparece aquí, yo por eso ahorita le voy a platicar porque está mal. Basta ya que la manifestación de ideas no sea objeto de una inquisición en un principio irrenunciable de la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión. Hoy en México la impunidad, la corrupción y en especial el crimen organizado ponen en riesgo una labor fundamental para la sociedad. Los profesionales de la información denunciamos una ofensiva que ha padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades. Estamos unidos en una sola voz y convocaremos en breve a una serie de foros en las que se acordarán las medidas para emprender las amenazas y ataques a la labor periodística, pero esto no está dirigido a Peña, o no está dirigido a Osorio Chor, o no está dirigido al gobierno de la república, no está dirigido a nadie. Medios nacionales, animal político, ahí vienen todos, pero no viene Televisa. ¿Por qué no viene Televisa? Viene Televisión Azteca, viene Grupo Milenio, vienen todos, pero no viene Televisa. ¿Será porque no tiene, no está dirigido a nadie? Esto es así como un anuncio de basta ya, basta ya. ¿Qué? Basta ya. ¿A quién se lo estamos pidiendo? ¿A quién se lo estamos solicitando? A Dios, a la Virgen, al Sol, a la Luna. Basta ya. Queremos que por favor nos den la oportunidad de la libertad de expresión. La libertad de expresión no se da, no se otorga. La libertad de expresión la hemos ganado los mexicanos a lo largo de muchísimos años. No es posible que lo tenga detentado un poder, la libertad de expresión, y ellos decidan y determinen quiénes son los que tienen derecho a esa libertad de expresión, que son los alineados. Los alineados pueden decir lo que quieran y no les pasa absolutamente nada. A los alineados pueden poner en sus columnas políticas lo que se les dé la gana. Los alineados salen al aire en programas de radio y son aburridísimos. ¿Por qué? Porque son muy cuidadosos de no molestar al patrón. Igual en la televisión. Los noticiarios de la televisión llegan un momento en que pues uno no sabe qué pensar porque no tiene nada que ver con las redes sociales. ¿Qué va a pasar este próximo día 4? Hay una encuesta pagada por el PRI, me quiero imaginar que pagada por el PRI, que aparece en el financiero. El día de hoy, 34% de intención del voto para Alfredo del Mazo, 5 puntos abajo, ahora sí, se despega de Delfina, 29 puntos del Pina. El empate técnico siempre se ha hablado de que son 3, 4 puntos de diferencia hacia arriba o hacia abajo. Aquí ya no hay empate técnico. Según esta encuesta ya, ya se puede el Mazo, ya va ganando del Mazo, ya va arriba del Mazo. Después fíjese, viene 34 del Mazo, 29 del Pina, 19 Juan Cepeda, lejísimos. En una semana no le va a alcanzar para poder igualarse con los que van en el primero y segundo lugar. Y en el cuarto lugar está José Pina con 13%. Se desploma José Pina. ¿Qué pasa? Es que no entiendo cómo, cómo esta encuesta, si todo el mundo está hablando de que es una encuesta muy competida, de que es una elección muy competida, de que es una elección muy difícil para todos, y aquí pareciera como que esta encuesta pagada por el PRI, me quiero imaginar que la pagó Enrique Ochoa, pues la pagó con 34, 29, son 5 puntos de diferencia. Esta hay que guardarla y hay que conservarla. Yo la quiero guardar por la simple razón de que el próximo día 5 de junio se la quiero mostrar a usted. Dicen que las encuestas son una fotografía del momento. Ellos pueden decir que el próximo momento, cuando sea la elección, puede perder y entonces ya no es la fotografía del momento. Pero vamos a pensar en lo que sucedió en el pasado. Usted recordará en el 2012, sí, en el 2012, pues de lo que se decía, no, 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 ya, va a ganar Peña, va a ganar Peña, y Milenio traía, no sé, un porcentaje impresionante. Total, que era para que la gente no saliera a votar. Después, ahora en las últimas, en las del 5 de junio, las del año pasado, decían que Borges llevaba 14 puntos de diferencia. No es Borges, el candidato de Borges, que no me acuerdo cómo se llama, y que Carlos Joaquín no tenía ya la menor oportunidad y gana Carlos Joaquín. En la de Cabeza de Vaca, se hablaba de que Cabeza de Vaca andaba perdido porque no iba a tener el menor chance de alcanzar al candidato priista, y ganó. Y la de Javier Corral estaba 10 puntos abajo del candidato de César Duarte, que no me acuerdo ni cómo se llama, y perdieron. Bueno, entonces, ¿quién está pagando las encuestas? Esa es la primera pregunta. Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche con un apagón. Entonces, ¿para qué sirve la Comisión Federal de Electricidad, eh? Yo no sé para qué sirva, no sé para qué sirva. ¿Cómo es posible? Dos, tres, cuatro estados de la república apagados. En alguna ocasión, en Nueva York, se da el apagón, se da por dos o tres horas, la gente se vuelve loca, porque pues imagínense de los rascacielos, cómo le hacen para bajar en los elevadores, o cómo le hacen para subir en los elevadores, cualquiera de las dos cosas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues en dos horas se repone todo, se arregla todo. Había un juego en el cual también se va a la luz. No me acuerdo si era juego de béisbol. No me acuerdo si era juego de béisbol. Se va a la luz, y bueno, pues no hubo luz un rato, y la corrigieron rápido, porque lo que sobran ahí son fuentes de abasto, fuentes eléctricas. O sea, lo que es las plantas. Pero ahora, cuatro estados de la república, y es el sureste, es la parte más fregada. Bueno, vamos a pensar en Quintana Roo, que no es de las fregadas. Quintana Roo, pues es la que está compitiendo con las Bahamas. Estamos hablando de Cancún. Sin luz. Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero bueno. Tengo unas declaraciones de Enrique Ochoa que son maravillosas. ¿Se acuerda de Mario Fabio Beltrones? Mario Fabio Beltrones decía que el día 5 de junio del año pasado, de las elecciones, que eran 12 elecciones, él ganaba 9 y perdía 3. No decía cuáles iba a ganar y cuáles iba a perder, pero él decía, yo de las 12 me llevo 9. Y pácate las que pierde horriblemente, terriblemente, terriblemente. Y ahora, advierte Enrique Ochoa, vamos a arrasar en las cuatro. Y se está refiriendo a la de Nayarit, que es para gobernador. Se está refiriendo también a la de Coahuila, que es para gobernador, y la del Estado de México. En el caso de Veracruz son municipios. Entonces, ¿van a arrasar? Bueno. Esto es una declaración ya hecha por el presidente del PRI, que es válida, ¿eh? No tiene que, no va a decir ahorita, ay, pues vamos a perder. No, pues es el presidente del PRI. Pero yo me pregunto, ¿qué sucede en un país que no hay libertad de expresión como el mío? Que no se respeta la libertad de expresión, que no se respeta a los periodistas, que tienen que matar a los periodistas para que surja el basta ya, que tienen que matar a los periodistas para que el Washington Post diga, están asesinando a la libertad de expresión. Eso tiene que pasar, porque los que no tenemos trabajo, estamos asesinados, no existimos. No existimos. Si no fuera por Periscope y no fuera por Facebook, no existiríamos. Esa es la palabra. Entonces, ¿por qué no existimos en los tradicionales? Porque está prohibido. ¿Pero prohibido por quién? ¿Por el gobierno? ¿Está prohibido por Peña? ¿Está prohibido por quién? No sé, o por Luis Villegaray. ¿O por quién está prohibido? Nadie dice absolutamente nada, nada más nadie te contrata. Y cuando nos vemos y nos encontramos, pues ya está ahí Héctor Suárez, está Carmen Aristegui, está, este, bueno, no sé, un impi, ambroso. Mire, yo a veces, que me dicen lo de Carmen, lo de Carmen puede ser así como un asunto en el que ella está de acuerdo con, pues, una parte de un candidato y así ha sido. Y Gutiérrez Vivo le pasó lo mismo. Gutiérrez Vivo siempre se la jugó con López Obrador. En aquella época perdió López Obrador y lo corrieron. Pero ahí estamos hablando de que estás jugando con un partido político. El New York Times dijo que iba con Hillary Clinton y no les cerraron el periódico. Les dicen fake news, pero no les cerraron el periódico. Entonces, allá sí hay libertad de expresión o qué es lo que tenemos que entender en libertad de expresión. Aquí el Excelsior, bueno, pues está con el PRI, el Universal está, pero súper con el PRI. Y entonces, ¿qué pasa? Todos tienen que estar con el PRI. Y cuando ganó el PAN, ¿por qué todos estaban con el PAN? Entonces, somos presidencialistas. Estamos con el que está en el poder, con el que nos reparte la lana. No entiendo, no entiendo. A ver, gana Fox. Y cuando gana Fox, todo el mundo dijo, bueno, pues es la transición. No hubo transición, seguimos exactamente igual. Cuando gana Calderón, no gana Calderón. Lo impone Fox para que no ganara López Obrador. ¿Y por qué lo impone? Por el pavor de que fuera a meter a la cárcel a la Marta Sagún de todo lo que se había robado. Entonces, yo ahí veo a Fox muy tranquilo, muy calmado, en su programa de televisión, ahí en Milenio, y pareciera como que, pues él va a cambiar todo. Porque dice, ¿por qué no el país hace esto? ¿Por qué no el país hace aquello? ¿Por qué no la droga? La vamos ya sacando y vamos a salir con la amapola. Y ya cuando escuché todo eso, dije, ah, carajo. ¿Y por qué no lo hizo él cuando era presidente? Cuando era presidente, él dijo que iba a arreglar el asunto de Chiapas en 45 minutos, 30 minutos, nunca arregló nada. Lo que sí fue un excelente candidato, un excelente candidato. Él dijo que iba a cerrar el CISEN. Él dijo que la Procuraduría General de la República la iba a cambiar y a modificar. Y ahora encuentro algo muy parecido con lo que está sucediendo con Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, cuando habla de la policía, dice que va a terminar con los malos. Por ahí lo tenía yo. Que va a terminar con los malos, pero va a fortalecer a los buenos. Esto es lo que no alcanzo a entender. Del Mazo ofrece defender a los policías honestos. ¡Ah, chinga! Y entonces Eruviel tiene a los deshonestos. Eruviel y Peña tuvieron a los ladrones, a los delincuentes, y ahora ya llega del Mazo y va a defender a los honestos. Pero ¿cómo les va a hacer controles? ¿Va a hacer evaluación? ¿Va a hacer qué? Porque las evaluaciones han sido una verdadera falla. Una verdadera falla. Los evalúan, los evalúan, los evalúan, los evalúan y todos se van a la cárcel. Ahorita hay un asunto en donde no se sabe si los policías eran buenos o no eran buenos, o eran malos, o llegaron otros y no eran los verdaderos policías. Y hay un verdadero desastre. Entonces, Osorio Ochoa dice que esto no vuelve a suceder y no va a suceder nunca más. Pero el cuate que se mete como policía es policía o no es policía. Porque aparece ahí un señor que dice, bueno, pero este no es de la policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del narcotráfico? ¿Estamos hablando de delincuencia organizada? ¿Estamos hablando de situaciones distintas y diferentes a las que hemos vivido siempre? ¿Por qué? Porque ahora ya va a cambiar el país. ¿Pero por qué va a cambiar el país? Porque vamos a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero lo vamos a tener porque a Trump se le cayó todo. Trump se desplomó, pero él. Él puede ser acusado de impeachment, que es traición a la patria, traición a los Estados Unidos por la siguiente razón. Se habla de su relación con los rusos y se habla de que él impidió que la CIA y que también el FBI y también las llamadas telefónicas, el Rogers, que maneja todo lo que tiene que ver con la información telefónica, no hiciera ya ningún seguimiento sobre los rusos. Pero vamos a los impeachment anteriores. Nixon, cuando le van a hacer el impeachment por Watergate, ¿qué sucedió? Él renunció. Se fue, dijo, renuncio, renuncio, yo no quiero impeachment. Ya, se fue, no hubo impeachment. En el caso de Bill Clinton, si usted recuerda, y si no lo recuerda, se puede meter ahorita a googlear, cuatro horas frente a las cámaras. Estar frente a una cámara media hora, así de frente, es así como sofocante, es angustiante para todos, para los conductores de televisión, para los conductores de radio. Pero para una persona que está en investigación, pues yo creo que hace todavía mucho más difícil. Cuatro horas tuvo que estar contestando y respondiendo. Y las cuatro horas la cámara nunca se salió, nunca lo sacaron de cuadro. O sea, no tomaban, no paneaban a la gente, no paneaban a los jueces, no. La cámara siempre estuvo fija. Una cámara fija, pues yo diría que es lo más terrible que puede suceder a un ser humano y que lo pone muy nervioso. Y te pone tan nervioso que te puedes estar equivocando. Es castrante para acabar pronto. Es castrante una cámara de ese tipo. Él estuvo cuatro horas respondiendo y contestando porque era perjurio, no era traición a la patria. Era haber mentido, en el caso de la Lewinsky, que lo que dijo no era cierto. Era malo, pero no era tan grave como una traición a la patria. Aquí cada vez que se habla de traición a la patria dicen, el presidente de la república, si traiciona a la patria, pues que lo quitas o lo dejas. Pero ¿qué es traición a la patria en el caso nuestro? ¿Ir a entregarse con los Estados Unidos? Pues lo hemos hecho toda la vida y gracias a eso dependemos y vivimos bien. Entonces, el narco gobierno, ¿para qué nos hacemos tarugos? Se necesitan más policías y mejor preparados, ya que en el Estado de México hay 38 mil para cuidar más de 16 millones. Fíjate que no, 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 Carlos, yo estaba viendo, Carlos, que no son 38 mil como dices tú en Facebook. Estaba mencionando, Manzú, que son 50 mil los policías que existen en el Estado de México. Y por el otro lado, José Luis Gamacho y dos personas más ya están con nosotros. Pero fíjate que en el caso de los 50 mil policías, ahorita lo preocupante es que les van a quitar su credencial de elector. ¿Por qué les van a quitar su credencial de elector para que no voten? ¿No se te hace decir como que es una elección de Estado? Ahora, ¿realmente quién va a ganar o cómo la van a ganar? Porque ellos dicen que está muy difícil, pero hay quienes dicen que no bajan a Delfina. ¿Pero por qué no bajan a Delfina? ¿Porque Delfina es magnífica candidata o porque está López Obrador? No Morena, Morena no, ha ganado un lado Morena. Porque López Obrador, pues, ha jalado suficiente gente para Delfina. Pero ahora vienen los operadores políticos. ¿Quiénes son los operadores políticos? Los que nunca había tenido Morena, que son los del Baester. Estamos hablando de Rafael Ochoa, que es el operador político con el que gana Felipe Calderón la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Y el otro es Fernando Gómez, el yerno, que está en el apoyo a Rafael para poder ganar. Los líderes charros, que es Juan no sé qué de la torre, no sé cómo se llama, Juan Alberto de la Torre, o no sé qué, el líder que se quedó al frente de la SEP. Ese es líder charro, porque es el líder que le cargaba el portafolio a este, a Elbaster Gordillo. Pero yo siento que los operadores que van a llevar, pues son los que pueden hacer que ganen la elección. Ahora, si usted ahorita se sube al transporte público, en el Estado de México es gratuito. A ver, ¿por qué es gratuito? Estamos en veda, no pueden hacer eso. Ah, es para ayudar a la gente, porque ahorita está la contaminación muy alta. Ay, no puede ser gratuito. Entonces, si ahorita me subo al transporte público, no pago, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, pues por la contaminación. Pero el problema de la contaminación tiene nombre y apellido. Se llama Paquiano Circula. Paquiano es un inepto. Rafael Paquiano, el secretario de Sol, no le sabe. Hay una crítica terrible, terrible, de Ojeda Mestre, que es el presidente de la academia. El presidente de la academia, en 1989, junto con Manuel Camacho Solís, salen con este programa de No Circula para las contingencias. En aquel entonces había un presidente de los, bueno, era Ciprés, el arquitecto Ciprés, era el presidente de los ecologistas. Y él empezó a encontrar pajaritos muertos en los parques, en los jardines. Y él decía, miren, encontrar pajaritos muertos tiene que ver con la contaminación, tenemos que hacer algo con la contaminación. Y de ahí surge lo del, hoy no circula, en la época de contingencias. Eran 15 semanas que se hablaba de contingencias por el estado del tiempo. Y entonces todos aceptábamos, bueno, pues no utilizar nuestro coche un día de la semana. Pero 15 semanas después, Manuel Camacho Solís se dio cuenta que podía ser candidato a la presidencia de la República. Y entonces, en ese instante dijo, se queda de manera permanente y hoy no circula, sin saber que iba a ser contraproducente. Sin saber que la clase media y la clase alta iba a comprar, la clase alta iba a comprar otro coche, hermano. Pero la clase media no. Y la clase media baja tampoco. Iban a comprar una carcacha para el día que no circulaban, porque nada más iba a ser un día. Y los otros días, pues circulabas con tu auto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se multiplicó el parque vehicular. Y ahorita lo que nos sobran son coches. Bueno. Pero ahora con todo esto que ha venido sucediendo, que ha venido pasando, pues uno se pregunta, ¿qué es lo que viene a continuación? Porque si vamos a estar con contingencia siempre, pues están jodidos, perdónenme usted el término, los que tienen holograma 2, que son los más jodidos. Y esto me hace recordar a Emilio Oscar Gamilmo, cuando dijo que Televisa, pues, ¿quiénes veían la Televisa o quiénes veían la televisión? Los jodidos, porque no tienen a dónde ir. No tienen dinero para ir al cine, no tienen países de vacaciones, no tienen para nada, más que estar viendo la tele. Es único entretenimiento. Entonces, a él se le ocurrió decir, los jodidos, pero no en el sentido despectivo de piches jodidos, no, eso no. Los jodidos, es los pobres, tienen que ver tele porque no tienen otra manera de distraerse. Y aquí los jodidos son los que tienen hologramados, que ¿para qué quieren el coche? Dígame, ¿para qué quieren el coche? Ellos están pagando el seguro, están pagando TNS, están pagando todo, todo, todo. Y no pueden usar su coche. No pueden usar su coche. Y la otra, la de los guachicoleros. Yo hoy vi a un guachiculero, este es culero, que es Diódoro Carrasco, aparecer en una televisora diciendo, vamos en contra de los guachicoleros, los vamos a meter a la cárcel. Eres un mentiroso, Diódoro Carrasco, secretario general de gobierno del Estado de Puebla, y qué pena que Tony Galli ni siquiera haga acto de presencia en estos eventos. Lo que tú estás diciendo es una mentira, pero terrible. Trece puntos del Estado de Puebla tienen guachicoleros, y tú sabes dónde, porque tú los estás solapando y tú les estás cobrando. Bueno, hay dos pegaditos a la Ciudad de Puebla, el de Tepeaca, donde están todos los camiones, ahí cargas tu gasolina a siete pesos el litro. Y el otro es el de Amozó, que ya está dentro de la Ciudad de Puebla. Bueno, más fácil. Y él sale a declarar a la Televisión Nacional, que van a terminar con los guachicoleros, si ustedes los permitieron, tú y la rata de Rafael Moreno Valle, permitieron todo ese negocio, no sé si para mover su libro, promover su libro, de que ahora anda promoviendo su libro porque va a ser presidente de la República. Pero de la República, ¿de dónde? ¿De dónde? Sus resultados. Puta, tiene treinta y tantos mil millones de pesos, así, encubiertos en lo que él solicitó de préstamos, y que están encubiertos, para que no tengan problemas. Porque ahora tenemos otra dificultad. Fíjese que sale la Auditoría Superior de la Federación y dice que de cien denuncias que hace, cuatro son atendidas por la PGR, y noventa y seis no. Entonces, ¿sabe cuándo van a detener a Borges? Nunca. El de Quintana Roo, solamente que fueran imbéciles. ¿Sabe qué van a hacer con los dos hermanos Moreira? En Coahuila, nada. Pero, a ver, no hay libertad de expresión. Y dos hermanos se quedan doce años en un casicazgo allá en un Estado de la República. ¿Cómo es posible que primero tú y después yo, y los dos robamos? ¿Cómo es posible? No, 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 no. Es inevitable que ya estamos hasta la madre. No puede ser que continuemos así. Por eso no hay libertad de expresión para que estos sigan roba y roba y roba y roba y roba y roba y roba. La otra. Fíjese, en el caso de estos cuatro ya se quedaron doce años. Pero en el caso de los narcotraficantes de Quintana Roo, a donde va el presidente ahorita Cancún, pues empezamos Mario Villanueva, es el narcotraficante que ya estuvo en la cárcel y está ahora en la cárcel mexicana. Ya pagó lo que tenía que hacer, o ya saldó lo de Estados Unidos porque ya estuvo en la cárcel, ya nos lo mandaron acá. Y aquí está, bueno, pues en la otra pena que le quedó aquí en México. Bueno, pero es narcotraficante. Él deja al negro Hendrix. ¿Dónde está el negro Hendrix? En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¡Ah, carajo! Pues sí es narcotraficante. Es narcotraficante porque está ahí. Bueno, ¿él a quién deja? A Félix González Canto. ¿Y quién es este güey? ¡Es un senador de la República! Entonces ya tenemos ahí tres narcotraficantes ubicados. Y ellos ponen a Borges, que es el otro narcotraficante que acaba de perder las elecciones, y entonces estamos hablando de un Estado, pues yo no diría que infiltrado el narco. Yo creo que ellos se infiltraron en el narco para robar muchísimo dinero. Entonces, ahí tenemos cuatro gobernadores en una misma entidad federativa. Todos están identificados con el narcotráfico. ¡Nayarit! Nosotros ni siquiera nos acordábamos de Nayarit ahora en estas elecciones, del 4 de junio, y hablábamos del Estado de México y hablábamos de los rateros de Moreira. Sale Garbeitia, el fiscal, el procurador general de justicia, para que quede más claro, del Estado de Nayarit, rumbo a los Estados Unidos, a donde ya tenía casas, donde, bueno, iba cada rato. Y a la hora de pasar la frontera lo aprenden por narcotráfico, y se lo llevan a una cárcel a Nueva York, una cárcel de alta seguridad, a donde va a tener que esperar para pasar, obviamente, lo que tiene que ser su juicio. Y le encuentran 250 millones de dólares, escuchó usted bien, 250 millones de dólares bancarizados. O sea, la complicidad de los bancos estadounidenses de permitir que un narcotraficante estuviera lavando dinero en esas cantidades. No estamos hablando de Panama Papers. No estamos hablando de Mónaco. No, no, no. Estamos hablando de la banca de los Estados Unidos. 250 millones de dólares. Bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ahí dice, no, no, no. Es que la impunidad, fíjate que, pues, 96% son impunes. Entonces, de cada 100 denuncias, 96 les vale madre, porque van a seguir robando, porque no les van a hacer nada. Entonces, ¿para qué diablos tenemos la Auditoría Superior de la Federación? El señor Portal, que es el presidente de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué es lo que está haciendo? Cada vez que denuncia a alguien, a ver, ¿qué pasó con el de Tamaulipas? Se gidió, se quedó con toda su lana, ya se fue. ¿Quiénes eran los de Tamaulipas? Otra bola de narcotraficantes. Yarrington tenía que ver con el narcotráfico de la cosa nostra de los italianos. Y ahí está. ¿Qué pasa con el otro? Ay, no, no, es que de veras, es así como de, de, que te da rabia, dices, no puede ser. Fíjense, este güey sale y deja al otro al frente del narcotráfico. Después viene el hermano que asesina y dejan a Egidio. ¿Por qué no hicieron una elección diferente? ¿Por qué tenían que poner al hermano? ¿Por qué no? Ahí sabe. Pero fíjense, se va yarritón y le dice a Eugenio Hernández. Eugenio Hernández está escondido. Pero escondido porque los Estados Unidos lo está buscando. Aquí no tiene orden de aprehensión. Yo le he platicado a usted que se come en Punta Arena, aquí de Palmas, porque ahí tiene hasta su mesa. Es un narcotraficante. Y entonces ya estamos hablando del narcotráfico de Tamaulipas. Estamos hablando del narcotráfico de, 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 ¿cómo se llama? De, de Quintana Roo. ¿Y quién sabe cuáles otros? Fíjese. Pero si vamos a Oaxaca, en Oaxaca es otro desmadre. Empieza Diódoro Carrasco, el que está ahorita en secretario de gobierno, a robar y es, es un cacique hijo de otro cacique. Su papá era un cacique. No sé si ya falleció, pero era un cacique. Y pone a su hijo el cacique. Después ponen a Pepe Murat, que no le han podido conseguir chamba a ningún lado porque es mal visto por ratero. Bueno. Y Pepe Murat ponen a Ulises Ortiz, creo que es. Sí, es Ulises Ortiz o Ulises Suiza. Lo ponen a él. No puede ir a Oaxaca porque le mientan la madre. Le mientan la madre. Y después viene el hijo de Murat otra vez. Entonces, Oaxaca nunca va a salir de ese estado analfabeta en donde, pues, no sé cuántas generaciones, yo creo que dos generaciones fácilmente, porque estamos hablando de 30, 40 años, en que los niños han perdido sus grados escolares. ¿Por qué? Porque los maestros han hecho lo que se les ha pegado a la gana, robando junto con el gobernador en turno. Entonces, esos niños, esos niños ya perdieron sus mejores momentos. Y ahorita está el hijo de Murat. Al papá no lo pudieron dejar en la CNOP porque no lo aceptaron. No lo pudieron dejar en la Fundación Colosio porque tampoco lo aceptaron. Entonces, si no lo aceptan, los piristas no aceptan a esta rata, pero al hijo sí lo dejan que sea gobernador. Es quizás así como inexplicable, ¿no? Llega un momento en que, a mí me da mucho coraje lo que he visto, de que no tenemos libertad de expresión y nos tiene que decir una organización estadounidense, decirnos, oigan, si no tienen libertad de expresión, ¿por qué están ustedes tan enojados? Freedom House. No se le vaya a olvidar. Freedom House. No me metas en link. Y los voy a encontrar porque estamos en los últimos lugares junto con Cuba. Carajo, no puede ser que estemos con Cuba. Yo no tengo nada contra los cubanos, pero yo no creo que deberíamos estar ahí. Lo de Tecnoradio se la platico rápido para irme. ¿Qué pasa con Tecnoradio? Bueno, Tecnoradio no existe. Tecnoradio es una burla. Tecnoradio es una mentira. Tecnoradio es Péreda de Radiorama, es el otro Javier Pérez de Anda de Radiorama, que son los que más estaciones radiofónicas tienen, pero no son dueños de nada. Ellos son los empleados de Francisco Aguirre Gómez, dueño del Grupo Radio Centro. Estos jóvenes o estos señores de Radiorama fueron empleados toda la vida de la familia Aguirre Gómez. Siempre han sido empleados. Siempre, siempre, siempre. Pero empleados, empleados, empleados. Ahora se lo dan de que son marqueses. No, eran empleados. Empleados de lo que les dieran. Estos empleados los usaron de prestanombres y los hicieron crecer y les pusieron los tupamaros. Así se les dice. Entonces, en alguna ocasión, Rogerio Azcárraga les gana un pleito con Radio Fórmula a los tupamaros y los tupamaros tuvieron que pagar 10 millones de dólares al grupo de Rogerio Azcárraga. ¿Por qué? Por rateros. Bueno, este grupo miente al IPTEL, miente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y había 37 licitaciones o 37 concesiones que no se habían dado hace muchos años. Salen las 37 concesiones y las adquieren ellos. Ay, en la madre, pero ¿quién es Tecnoradio? Si esto tenía que ser, no sé, que un grupo se quedara con una, otro grupo se quedara con otra. Pues no. 268 millones de pesos que tampoco pagaron por las licitaciones. Y los cacha Javier Tejado, vicepresidente de Televisa, hace un artículo hace 15 días y puta, estalla Tecnoradio. ¿Por qué? Porque Tecnoradio es un desmadre. Pero ahí está involucrado Radio Centro con Francisco Aguirre y sus empleados, Javier Pérez de Ana y el otro que es Pereda. Y el hijo de Pereda es el presidente de todas las estaciones de radio. Él vive allá en Guadalajara. Edgar Pereda es el presidente de la CIRTO. No sé cómo se llama la cosa esta. En donde están todas las radiodipusoras y todas las televisoras. O sea, tienen el control absoluto. Engañaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Engañaron al IPT y nadie les hace nada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que todo es así como, como que está ahí, como que está ahí, como que todo está latente. Pero esto, esto de la, pues Tecnoradio, si no lo saca Javier, que es el vicepresidente de Televisa, en su artículo, se hubiera enterado. Se roban todo. Bueno, ya me voy. Oiga, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, recuerde que mañana estaremos con usted. Vamos a estar con usted todos los días porque la veda electoral empieza el próximo jueves. Es veda electoral jueves, viernes, sábado y domingo, que le dicen reflexión. No sé por qué le ponen. Es día de reflexión. La reflexión. ¿De qué, carajo? Nunca he entendido de qué. Pero dicen, es la reflexión, para que hagas reflexión de por quién vas a votar. Pero eso está dentro de la reforma electorera, que los medios tradicionales no pueden hacer absolutamente nada. Pero las redes podemos hacer lo que se nos dé las ganas. Mara, ¿cómo estás? Jorge Palacio también. Nosotros podemos hacer lo que se nos dé las ganas. Nosotros podemos seguir hablando. No, fíjese, eso sí no puedo hacer. No puedo decir a usted vaya y vote por fulano, vaya y vote por sultana. Eso sí no. Promoción del voto no. Pero podemos hablar de todo esto. Podemos seguir hablando de todo esto. Del robadero y de que no tenemos libertad de expresión. Y no se le olvide, Freedom House es la encuestadora estadounidense que nos coloca en último lugar y no tiene nada que ver con Trump. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias. Muchas. Ay, qué bueno que te gustó. Qué bueno que te gustó. A los de periscope, qué bueno. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón.